En culturas ancestrales, Coatepec, Pueblo Mágico. La Feria del Café se lleva a cabo en el mes de mayo. Es un evento popular que incluye la coronación de la Reina del Café, espectáculos musicales, actividades culturales, bailes populares, corridas de toros y una expo artesanal y comercial. El Cerro de las Culebras es el mirador por excelencia para apreciar el trazo de la ciudad y sus templos. Por las tardes, la atmósfera del pueblo es propicia para la convivencia con los amigos o el romanticismo. Actividades a realizar en Coatepec, Pueblo Mágico, Veracruz son caminata por la ciudad o por un sendero ecológico y de meditación, o en alguno de los jardines en los alrededores, fotografía, degustación de café y licores, y visita a fincas de café, museos y edificios coloniales. Y recuerda, visita Coatepec, Pueblo Mágico. Y recuerda que estás en ExpressArte MX, donde el artista eres tú.